¡Solora! Saludos a Don Lito Paredes Que está llevando lo que es la mezcla del sonido al aire Y Lito Paredes, hijo, es el que tiene el control del audio del retoreo Así es que continuemos con este sabor, con esta alegría De la Sonora Explosiva Gracias, David Continuamos siempre con la música Y desde Santa Tecla para que usted no se lo cuente La Sonora Explosiva del Pueblo Con su curso del maestro Lito Paredes Lo de tu salón, de la comunidad Sentimiento Es el motivo que llevo por dentro para yo cantarte esta linda canción Tu recuerdo Es algo grato que guardo en mi pecho, yo siempre te llevo en mi corazón Aunque el tiempo pase Aunque el tiempo pase, no quiero olvidarte No quiero dejarte en brazos de alguien que no sepa amarte Y es que no consigo poder resignarme Y aceptar que otro te besen Y aceptar que otro te besa y te abraza y te haga tan feliz Un sentimiento de amor Es lo que siento por ti Regresa ya por favor Y no me hagas sufrir Y no me hagas sufrir Un sentimiento de amor Es lo que siento por ti Regresa ya por favor Y no me hagas sufrir 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 Tu recuerdo Es lo más lindo que Dios me ha dejado Y estoy condenado a no tener tu amor Y aunque el tiempo pase No quiero olvidarte No quiero dejarte en brazos de alguien que no sepa amarte Y es que no consigo poder resignarme Y aceptar que otro te besa y te abraza y te haga tan feliz Un sentimiento de amor Es lo que siento por ti Regresa ya por favor Y no me hagas sufrir Un sentimiento de amor Es lo que siento por ti Regresa ya por favor Y no me hagas sufrir Salvador, pared en los teclados Para todos los amigos televidentes de Vanidad y de Seis Por supuesto el programa de los artistas nacionales Saludos a Amy Rosales Que goza con el sabor de la sonora Explosiva ¡Gueso! Un sentimiento de amor Es lo que siento por ti Regresa ya por favor Y no me hagas sufrir Muchas gracias amigos Nos sentimos muy pero muy contentos de estar con un público tan pero tan dinámico en esta tarde Tan pero tan especial Recuerden que prácticamente pues estamos en el mes de la independencia Y prácticamente nosotros nos sentimos muy contentos de estar con ustedes Así es de que vamos a continuar con esto Que dice Por favor La cumbia Continuamos siempre con la música Rico de cumbia Te busco en cada carambo de ahí Ha pasado mucho tiempo Desde que te vi para ti Y mientras tu recuerdo sube aquí Me recupio en el silencio En la almohada Ya me duermo Pero tú que sabes olvidar Que tomas el amor Como de juego Pero tú No te quisiste dar Por miedo a enamorarte De ser un loco amante Duele Sabes que no hay amor Que te supera Que hará yo la parte de sentir Que no tu cuerpo pueda ser feliz Me mata los celos Duele Tenerte que admitir tal como eres Si todo tu defecto se vendí Yo sé que ya no puedo retenerte Que tengo que ser fuerte Duele O exceso que aprenderás A ti en ti Te busco en cada carambo de ahí Te busco en cada carambo de ahí Y mientras tu recuerdo sube aquí Me refugio en el silencio En la almohada En que me duermo Pero tú Que sabes olvidar Que tomas el amor Como de juego Pero tú No te quisiste dar Por miedo a enamorarte Por miedo a enamorarte De ser un loco amante Duele Sabes que no hay amor Que te supera Que hará yo la parte de sentir Que no tu cuerpo pueda ser feliz Me matan los celos Duele Tenerte que admitir tal como eres Si todo tu defecto se vendí Yo sé que ya no puedo retenerte Que tengo que ser fuerte Tu hadas Tu hadas Tu hadas Tu has tenido que aprender A estar sin ti Baila y goza con la explosiva